Y este es el recorrido que se viene realizando en el último adiós al Policía Nacional del Perú, Rigoberto Padilla Jiménez. Este momento es tan difícil para la familia policial, por la sensible partida de nuestro hermano, y Rigoberto Padilla Jiménez, que está próximo a ir a su última morada. Realmente nos sentimos muy aconcojados, tristes y apenados. Porque nuestro hermano Rodrigo realmente ha sido una persona de bien, con muchas cualidades. Y nos duele perder a una persona de esa característica, que tanto bien le ha hecho a la división policial y a la sociedad. En este momento la división policial Huacho le rinde homenaje a este valeroso policía, que nunca lo olvidaremos. Descansa en paz, hermano. Los honores, perdón, que se merece este amigo policía. Es por eso que toda la familia policial y la comunidad reconoce el sacrificio de esta persona, de este hermano Huachano. Realmente es un miembro que ha hecho quedar muy bien en la división policial, en beneficio de la colectividad. Y eso lo reconocen todos. Por eso que todos estamos acompañando en este momento de dolor a la familia. Siempre ha sido proactivo. Siempre ha compartido con todos sus hermanos policías lo mejor de sí. Siempre lo que él ha sabido, como es el tema del arte de la construcción, siempre en ese sentido se ha desempeñado, ha apoyado en diferentes lugares. La construcción de las grutas. La misma división policial Huacho me comenta que también participó en este evento. Y en otro evento más que ha querido hacer en Cruz Blanca. Mi compromiso, voy a comprometer a todos mis oficiales, sus oficiales. Para lo que él quiso hacer, no quede trunco, sino esto prosiga. En homenaje a él. En homenaje a él, sobre todo, vamos a poner todo el empeño para poder culminar lo que él quiso realizar. 40 años sirviendo y ese fue el mayor anhelo que tuvo desde niño, desde joven. Y es lo que nos han contado sus hermanas, con quienes nosotros conversamos más temprano y nos indicaban que era su sueño servir a la policía, servir a la patria. Sus amigos, sus colegas, en estos momentos, vienen acompañando a su féretro porque posteriormente de aquí será llevado a la comisaría de Cruz Blanca a su domicilio y posteriormente sus restos serán cremados. Es el último adiós al Policía Nacional del Perú, Rigoberto Padilla Jiménez, en la ciudad de Huacho. ¡Gracias!